El fin de semana se realizó en Arauca una reunión con la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia. El gobierno departamental busca la ampliación del cupo de combustible para el departamento de Arauca. El pasado fin de semana se realizó una reunión en Arauca con el director nacional de la Agencia de Hidrocarburos con el fin de buscar la ampliación de los cupos del combustible para esta zona fronteriza. En la visita con el director nacional de hidrocarburos, el doctor Jesús Manuel Moreno, tuvimos la oportunidad de realizar tres reuniones muy interesantes para el tema de combustibles. Una se dio con la parte institucional, con la Pol, Fadian, Policía, para revisar todo el tema administrativo de controles, de seguimiento y vigilancia a los cupos de gasolina que actualmente se comercializan en los municipios del departamento de Arauca para mirar alternativas, para generar controles y vigilancia al contrabando técnico, a revisar hacia dónde está parando el combustible y si se le está dando el uso adecuado a este volumen. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Uriel Peña García, dijo que también se reunieron con los secretarios de gobierno de cada municipio. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con los secretarios de gobierno, donde allí también se escuchó la posición de cada uno de los secretarios con respecto a los municipios, quienes les presentaron la solicitud, justificaron el porqué de dicha solicitud, y también con ellos se compartió el tema de generar controles y las responsabilidades o competencias que tienen los entes municipales, el ente departamental, la Polfa y cada una de las entidades que hacen parte de todo este ejercicio. Y tercero, al final de la tarde se reunió con los comerciantes, con los que trabajan con el sector de hidrocarburos y también se plantearon, ellos mismos plantearon de que son conscientes y ellos son los que más interesados en que se generen los controles de vigilancia y que se soporte el aumento de cupos de combustible para el departamento de Arauca, que en todos los municipios hay una media que se está terminando en los 14 primeros días. Y en resumen, el director nacional expresaba que en este momento el aumento de cupos obedece al cupo de financiamiento que aporta el Ministerio de Hacienda. El funcionario manifestó que durante el mes de marzo y abril realizarán una distribución de cupos de combustible para las zonas de frontera. Segundo, durante los meses de marzo y abril ellos están aplicando una nueva fórmula para hacer la redistribución de cupos para los municipios de frontera, entre ellos los del departamento de Arauca, y que en base a la información recopilada en las entrevistas que se tuvieron en las tres reuniones, a la información que él vio en la auditoría y espacio visual que tuvo dentro de la ciudad de Arauca en los dos días que participó, sumado a una información que desde la Secretaría de Gobierno Departamental vamos a compilar y enviarle, este será un insumo para que en la resolución que sale en el mes de abril poder llegar con buenas noticias al departamento de Arauca, que esperamos sea un aumento significativo en el volumen del combustible, que es la gestión que ha venido liderando nuestro gobernador, el doctor Facundo Castillo. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, al parecer, tiene buena voluntad para ampliar el cupo de combustible para Arauca. 100%, la verdad que hay funcionarios que a veces uno siente que no hay como esa actitud positiva hacia los territorios. En el doctor José Jesús Manuel encontramos una persona bastante receptiva, bastante dada y que se identificaba con el problema que presenta la comunidad porque se lo expresaban los mismos empresarios de la fuerza que ha venido agarrando el campo que la dinámica que se está generando en los municipios en transformación agropecuaria, en industrialización del campo y pues todo esto requiere volúmenes de combustible. También se dio a conocer el proyecto que cursa del Pacto Bicentenario en el departamento de Arauca, quien ampliaría la circulación de vehículos. Adicional a eso le colocábamos sobre la mesa que viene un proyecto en curso que es los beneficiarios del Pacto Bicentenario donde se va a pavimentar la vía, la soberanía y la ruta a los libertadores. Esto va a hacer que Arauca lleguen más vehículos y por ende la demanda de combustible aumente para que también sea una variable a tener en cuenta en el momento de aplicar la distribución de volúmenes de combustible. La verdad, sí, muy buena aceptación. Esperamos que eso se vea reflejado en el documento técnico que expresen los cupos y nosotros quedamos muy optimistas, al igual que el gobernador y quienes participamos en esta reunión. La última palabra la tendrá la Agencia de Hidrocarburos a nivel nacional si aumenta el cupo de combustible para esta región del país.